He visto esta máquina tiradora de aire, miren Tirada en la basura, ahí está el ken de basura, miren Ahí, ahí ponen la basura Y lo que ponen aquí es para tirar, miren De buena calidad, miren De buena calidad Aquí tiene su cable Tiene todo Ahí está, miren Tiradora de aire, miren Esta es la caja Este es el aparato Para secar el piso, miren Buencito, miren Solamente aquí En la ciudad de Nueva York Tiran todas las cosas buenas Que lo puedes revender, que lo puedes vender, miren Miren Una máquina Solamente aquí en Manhattan Buencita, que la puedes llevar y te la puedes Y la puedes, este La puedes vender Solamente aquí en Manhattan Soplador de aire Tirado en la basura Aquí en Manhattan La basura está aquí, ven Ahí está la basura El ken de basura Y aquí está esto Ahí está la basura Solo aquí en Nueva York Solo aquí en Nueva York Tiran muebles Tiran sillas Abanicos Abanicos Televisores Miren Hornos de microondas Solo aquí en Nueva York City Ahí está, ven Y aquí tiene su cable Aquí tiene su cable Para Su cable nuevo Para conectarse Aquí tiene su cable Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones a todos Desde aquí Desde la ciudad de Nueva York Donde tiran las cosas buenas Televisores Tiran de todo Televisores Aquí en Manhattan Miren Tirado en la basura Y está bueno No está fregado Soplador de aire Si te lo quieres llevar a tu hogar Te lo llevas O lo vendes Como quieras Aquí en Nueva York Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones desde la ciudad de Nueva York Dios te bendiga Dios te guarde Saludes a todos Bendiciones Bendiciones Amén Dios te bendiga Desde aquí Desde Manhattan Nueva York Dios te bendiga Y Dios te guarde Bendiciones Amén Bendiciones Bye Bye Gracias por ver el video